La MPC Estaban bien Aguante Miren muchachos Se fueron todos por la derecha uno por la izquierda listo Salen centro Salen centro muchachos Viene por las escaleras En la izquierda El rechazo Es un saludo ¿Cierto? No, no, no No, no, no ¡Espacen! 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 ¡Se acuerdan! ¡Espacen! 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 Pero vale, falta ganar dos Ellos llevan ganado uno, no importa Pero algo es algo peor es nada Oh si, me tiran una berraca Me tiran una berraca aturdidora o una conmocionadora y me dejan sano Vamos para abajo muchachos Los chineses juegan así como yo en el video Háganle, háganle para ayudar a historia Se van a ir dos y dos Yo voy a quedar contra dos, voy a tirar una pm Se fueron por el medio, se fueron por el medio Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó Llegó el primero señores Anda igual que vos Silenciado Le va a caer por la mitad Calmao, calmao, calmao Buena Bien Va a cambiar la clase, cagué creando la clase del francotirador Ganaron Sí Yo me voy a ir a bañar Ya llegó Dale Calmao, hijueputa Ay Le saco la de ellos Ey, va a poner la mitad, por la mitad Gracias Buena, buena, buena La mitad La mitad, por la mitad Me calla el cielo Ojo que todos están yendo por la mitad Ahora no creo que hayan por la mitad No se confíen No se confíen No se confíen No se confíen Ojo, ojo con los bordes No, 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 no Lugabe está prohibido Ay Sí, ya bueno ¿Cuál es la bomba? ¿Y el carrito qué? El carrito no está prohibido ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Quedan Uy, qué ronda de la sexta Sí, la tercera O sea, no me va para plantar Tengo que matar a otro por la racha Callaos, callaos, callaos Callaos Ah Está recargando acá No, entren No, no, aguante Pero espere, cállense, que lo escuché recargar Está acá arriba ¿Dónde estoy yo? Bien ¡Oh, suena! ¡Hue putas de mi equipo! Vamos, tres, esa seis ¡Hue putas, Scorpion, parto! ¡Fly, Ragnaros! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, qué le... ¡Hue putas con el otro capor dentro, me imagino! ¡Centro, centro, centro! ¡Lo tira atrás, lo tira atrás! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Buena, ninja! Oye con las escaleras Véalo, véalo Esa mierda Estoy muerto Y la en centro Octopus Y la en centro Octopus, quédese quieto que estoy escuchando esos pasos en los de ellos Lo tiene atrás, lo tiene atrás a la derecha Octopus Le dije, le dije Le dije yo que lo tenía atrás a la derecha ¿Atrás a la derecha? Muy bien, marica, como hice Uy, con la derecha Véalo, llores Qué pico de pico Aguante No me mate, marica ¿Ustedes no pueden disparar? Cinco, dos No, con la espalda No, yo ya, yo no lo remundo Ahí se fue ¡Uf! ¡Animalos, parces! ¿Qué? Dejemos... No, 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 ponlo en serio Es que no chingbean ahorita Listo ¡Epa! ¡Ganamos! ¡Bien, señores! ¡Bien, mi fe puta! ¡Esto! ¡Duro, duro! Ahora ponga el fin Ya el desempate, el desempate Ojo con los respausos y con las transiciones ¡Uy, dios mío! ¡Duro! Bueno, que... Al otro, al otro, al otro Que ya están allá Ya, ya, no hay más ¡Baila! ¡Baila!